La historia que comenzó hace ya bastante tiempo y dentro de esa historia que comenzó hace ya bastante tiempo intentaré dar importancia a lo que me convoca aquí que es el tratamiento internacional del cambio climático por lo tanto, a aquellas organizaciones, a aquellos organismos que a nivel internacional llevan cierto tiempo preocupándose por este asunto del cambio climático. Bien, la preocupación se puede datar de los años 70, años 80 básicamente tuvo una primera realización muy exitosa que fue el protocolo de Montreal protocolo de Montreal que fue un poco preparado paralelamente a las instituciones nacionales, por tanto, al sistema de Naciones Unidas fue un protocolo muy exitoso. Para ser exitoso, pues eligió bien su enemigo eran aquellos gases que para producir algunos asuntos más folclóricos como las lacas o algunos asuntos más serios desde el punto de vista industrial como era el frío industrial, utilizaban los gases, los clorofluorocarbonados que se comprobó rápidamente en el laboratorio que eran tremendamente dañinos para la capa de ozono y por tanto podían hacer mucho daño a la atmósfera. Entonces, ese protocolo en contra de lo que hemos visto luego el que más impulsó fue Estados Unidos y además lo impulsó con una política muy decidida que se conoce con el nombre de Palo de la Zanahoria hacía algunas ayudas para que los países del entonces se llamaba Tercer Mundo, países subdesarrollados se incorporasen a este protocolo de Montreal que prohibía la utilización de esos gases y que quien no lo hiciese, pues sufría el palo o incluso las empresas de los países más ricos que eran las principales productoras de ese tipo de gases de ese frío industrial, pues también sufría el palo y ese protocolo fue muy exitoso fue muy exitoso además de que Estados Unidos se puso la vanguardia se puso la cabeza y el resto del mundo colaboró por otras dos razones que vienen bien para conocer lo que luego ha pasado la primera es que rápidamente se encontraron unos gases sustitutos de los clorofluorocarbonados que tenían más o menos la misma eficacia y que eran mucho menos dañinos para la capa de ozono básicamente derivados de ellos los hidroclorofluorocarbonados los perclorofluorocarbonados que tenían el mismo efecto y que no hacían tanto daño hacía daño todavía, pero mucho a la capa de ozono y a la atmósfera y a la segunda razón es porque afectaba a una parte muy pequeñita de la civilización industrial la producción de frío industrial básicamente pero rápidamente se fue deteriorando la capa de ozono rápidamente los científicos iban alertando del deterioro atmosférico y se comprobó que el protocolo de Montreal era claramente insuficiente y entonces es cuando se planteó hacer algo mucho más potente mucho más avanzado y mucho más cooperativo en materia de cambio climático que es la expresión que agrupó el conjunto de las acciones pero claro, ahí ya estaba afectado todo el corazón de la civilización industrial tal y como la concedíamos en aquella época estaban afectados los combustibles fósiles estaban afectados los muchísimos procesos industriales y estaba afectada básicamente la organización de la vida social que se había hecho en la mayor parte de los países por tanto, ya se sabía que la tarea iba a ser de muchísima mayor envergadura iba a ser muchísimo más complicada en aquel entonces ya, dentro del sistema de Naciones Unidas y dentro de la preocupación de la ONU por el cambio climático se creó una institución que ha funcionado razonablemente bien desde entonces a la hora de dar alertas a la comunidad internacional y a la hora de plantear posibles escenarios y superación de esos escenarios también a la comunidad internacional es el caso del conocido con sus ideas en inglés IPCC o con su traducción en castellano el panel intergubernamental para el cambio climático donde las Naciones Unidas básicamente lo que hacen es agrupar a una serie de institutos internacionales de universidades internacionales para que trabajen en red y para que produzcan una serie de informes periódicos ahora que esto es más complicado con una periodicidad elevada el informe importante el que se produce, digamos, cada cierto tiempo y que tiene varios tomos además para intentar concienciar sobre el cambio climático y sobre la necesidad de proceder a un cambio sustancial de las políticas que se estaban desarrollando alrededor de esa institución a la que luego se ha sumado otra institución también de Naciones Unidas que es la Organización Meteorológica Mundial pues es de donde salen los principales informes insisto que llaman la atención desde un punto de vista científico sobre este tipo de problemas bien, ya cuando los primeros informes se conocen pues hay un intento de la comunidad internacional de hacer algo ese hacer algo se acabó manifestando en el protocolo de Kioto o el acuerdo de Kioto estamos hablando de finales de los años 90 y que, perdón, sí, de mediados de los años 90 y que para el cálculo de su eficacia que era lo que se pretendía tomó como periodo de funcionamiento 1990-2012 luego se amplió un par de años pero el periodo primero de funcionamiento 1990-2012 cuando este protocolo ya acabó su vigencia se comprobó que la situación seguía siendo mala de hecho, a pesar de que el protocolo lo que pretendía era que disminuyesen las emisiones de CO2 equivalentes luego explicaré lo que es el CO2 equivalente a la atmósfera cuando culmina el periodo de emergencia del protocolo se comprobó que no solo no habían disminuido sino que se habían incrementado y entonces la comunidad internacional empieza a reflexionar sobre el post-Kioto y acaba produciendo un nuevo acuerdo este acuerdo es el que está vigente en la actualidad que es el acuerdo de París desde el año 2015 yo en la exposición lo que voy a hacer es intentar explicar qué asuntos deben resolver este tipo de acuerdos y para que veamos las similitudes y las diferencias cómo las ha resuelto cada uno de estos dos acuerdos dando por hecho lo que es la realidad que el protocolo de Kioto no tuvo la eficacia en relación con los objetivos que se habían propuesto y que el acuerdo de París también lleva mal camino en la búsqueda de eficacia en relación con las cosas que se habían propuesto para completar esta introducción decir también que los científicos del panel intergovernamental además de lo que se ofrece en sus informes pusieron una cifra mítica que no se debía superar nunca para no añadir ya grave e irreversiblemente decían ellos la situación de la búsqueda y esa cifra era las partes por millón de CO2 equivalente que podía haber en la búsqueda y eran 400 partes por millón bueno ahora por suerte esto se ha banalizado tanto que algunos periódicos sacan diariamente la estadística de partes por millón que hay en la búsqueda por ejemplo el país lo hace si uno va a las páginas del tiempo encuentra allí una cosita pequeña que dice estado esto lo hace en convenio con una institución californiana pero estado de partes por millón en la atmósfera y el último día que miraría 408 pero vamos lo que está claro es que ya han superado las partes por millón de CO2 equivalente que existe en la atmósfera por tanto desde el punto de vista científico digamos todas las alarmas siguen estando encima de la mesa ¿qué es lo que hay que resolver desde mi punto de vista cuando se intenta trabajar con perspectiva de comunidad internacional para intentar resolver el problema del cambio climático la tragedia climática la emergencia climática como queramos denominarla porque cada vez aparecen más denominaciones para este gravísimo problema que tenemos la humanidad curiosamente si os fijáis en el propio lenguaje esto lo llaman acuerdos internacionales y la expresión comunidad internacional que aquí tiene toda su plena vigencia pues la deja para las alianzas militares la comunidad internacional invade Irak sin embargo hay un acuerdo internacional aquí no somos comunidad somos una suma de países que tienen que llegar a acuerdos para un problema que es por definición global este no es de cada uno no es de cada país este es global y aunque algunos países nos esforcemos nos esfuercen por hacer por cumplir los objetivos que se proponen cosa que todavía casi no ha conseguido ninguno en cualquier caso si otros países no se esfuerzan pues el problema seguirá vigente con toda su plenitud porque esto sí que es un acuerdo internacional como tal el acuerdo internacional tiene un problema siempre que resolver es el de intentar eliminar a los freeriders a los borrones y el problema todavía se hace mucho más intenso cuando el freeride por autonomacia el gorrón por autonomacia es el más fuerte que es Estados Unidos y explicará luego como se ha intentado resolver esto pero no se ha resuelto en ninguno de los dos acuerdos bien el primer problema que tienen estos acuerdos es resolver digamos el día de la euforia el día de la euforia es el día que se acuerda elaborar el protocolo de Kioto o el día de la euforia es el día que se aprueban los acuerdos de París pero siempre hay una letra pequeña que dice ¿cuándo entrarán en vigor estos acuerdos? bueno ese problema de la entrada en vigor efectiva no de la firma que suele ser muy folclórica es para la mayor gloria de alguno la segunda del acuerdo de París fue para la mayor gloria del presidente francés en aquel momento que era el que más implicó en este asunto en este problema se ha resuelto en ambos casos de la misma forma se ha dicho que esos acuerdos entrarán en vigor cuando se cumplan lo que se llaman los 255 es decir que los ratifiquen firmar firmar casi todos que los ratifiquen 55 países al menos de la comunidad internacional y que no sean 55 países cualesquiera sino que los países ratificantes de los acuerdos se supongan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen a la uva lo que se llama los 255 en este problema en este problema de los 255 no se llegó a resolver prácticamente el protocolo de Kyoto hasta que acababa su periodo de vida no entró en vigor hasta dos años antes de fenecer ese acuerdo para que veáis que esto es muy problemático y aquí pues a veces definen mejor conocer las anécdotas que conocerse sus artículos de los tratados hubo pues freeriders de todo tipo Australia grabó muchísimo un país importante Rusia la Rusia de Putin ya entonces en un momento dado Putin se desuelga diciendo algo así y dice no sé si nos interesa ratificar esto en el protocolo de Kyoto porque si la consecuencia es el caminamiento de la tierra igual nuestras cosechas en los rurales en estos sitios que necesitan un poquito más de calor pues puede mejorar y por tanto no sé si estamos tan interesados en ratificar el protocolo de Kyoto porque él pensaba que en la intervención muy chata en estos asuntos que sus cosechas podían mejorar lo que ocurrió es que entonces Putin dependía muchísimo de las ayudas financieras de la Unión Europea los países de la Unión Europea le dijeron que o ratificaba inmediatamente o perdía parte de esas ayudas y lo que hizo fue ratificar pero el gorrón por antonomasia en este caso fue Estados Unidos en Estados Unidos en contra de la visión cada vez que se tiene aquí en su doble condición la de los partidos republicanos y los partidos demócratas el partido republicano es un ensino más reeleccionantes pero cuidado esto le tocó a Clinton en el periodo central de la ratificación le tocó a Clinton cuando era presidente ¿y qué hizo Clinton? pues solo cuando se encontraba en el periodo en el que ya se habían producido las siguientes las elecciones para el siguiente presidente y la toma efectiva de posesión que claro en Estados Unidos creo que son tres meses pues entonces fue cuando él dijo que ratificaba el protocolo de Quioto pero resulta que la constitución estadounidense bueno las normas estadounidenses le impiden a los presidentes ratificar acuerdos internacionales en ese periodo por tanto hizo una firma muy solemne pero todos sabíamos que esa firma no servía tanto desde siempre Estados Unidos que en Montreal fue el máximo impulsor en el caso de Quioto fue un borrón muy ilustre porque siempre ha tenido digamos las mayores emisiones per cápita de gases de efecto invernadero a la atmósfera entonces esto es un problema que no se resolvió en Quioto se mal resolvió en Quioto porque sí que se consiguió al final la ratificación pero cuando ya prácticamente el protocolo de Quioto acababa su periodo de vigencia y que se ha puesto con la misma formulación en los acuerdos de París los acuerdos de París se puso esa misma formulación y aquí sí aquí ha sido mucho más rápido el periodo de ratificación aquí los 255 se han cumplido rápidamente bien el segundo problema que tienen estos tratados es el de cómo se mide esto no es una cosa valería es una cosa bastante complicada bueno el IPCC trabajó en esta perspectiva y decidió utilizar una expresión que es el llamado CO2 equivalente que es el que permite la medición con tal intensidad que se pueden hacer comparaciones entre países y esto sería un problema a la hora de ver el cumplimiento el CO2 equivalente pues es como cuando se hacían o se hacen todavía estadísticas energéticas lo que pasaba con la uria lo que pasaba con las tornadas de petróleo equivalente también hay también hay una forma es decir lo que se hace es coger los gases que están implicados según los acuerdos internacionales en la mala calvia atmosférica en Kioto fueron 6 siguen siendo básicamente 6 en los acuerdos de París pero claro un país puede emitir mucho de un gas y poco de otro y viceversa y como hay que realizar comparaciones internacionales y hay que bregar el recumplimiento lo que se hace es transformar el conjunto de gases implicados en el cumplimiento del acuerdo en lo que se llama CO2 equivalente todos se transforman en CO2 este CO2 equivalente y eso ya permite comparaciones en primer lugar y seguimiento en segundo lugar esto es un asunto técnico pero que no viene mal recordar siempre porque muchas veces vemos CO2 equivalente y hay mucha gente que desconoce que es eso del CO2 equivalente los gases son más amplios que el CO2 pero todos ellos transforman a efectos de seguimiento de comparaciones en CO2 equivalente este es un asunto técnico el último asunto técnico que se ha resuelto de forma parecida en ambos casos también tanto en Quilloto como en París es el asunto de términos brutos términos netos que diferencia hay entre brutos y netos bueno esto es un poco complicado porque antes los océanos tenían mayor capacidad de absorción que ahora ya se sabe científicamente que esa capacidad de absorción se va perdiendo como consecuencia del deterioro climático precisamente pero siempre ha habido interés porque se computase la capacidad de absorción de los océanos y se adquiriese en los países como esto era prácticamente imposible era dificilísimo pues se decidió que no se restaba a nadie tolerar las métricas de CO2 equivalente en sus emisiones a la atmósfera a la hora de calcular las emisiones de cada país sí que se permite sin embargo un conjunto del incremento de la superficie forestal en la realidad en que esta superficie forestal tiene aunque cada vez menos también para que se definen los informes científicos tiene también capacidad de absorción de CO2 entonces por eso los ambos protocolos tanto el acuerdo de París como el protocolo de Kioto se calculan en términos netos ahora bien esto es un problemilla técnico hay otros problemas que son mucho más complicados que son los problemas digamos sociales que van asociados a cada uno de los acuerdos el primer problema por autónomasia es el objetivo ¿cómo se fija el objetivo de cada uno de estos protocolos? bien en el objetivo en los acuerdos de Kioto se fijaba en base a una reducción alrededor del 6% en las emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera del conjunto de los países eso es el objetivo que se computaba en cada año las torradas métricas que hicieron ese equivalente y se veía si iban avanzando o reduciéndose y el objetivo era uno determinado el objetivo ya entro en el siguiente problema que es el de ¿qué países son los concernidos a cumplir los objetivos? claro esto es un asunto importante bueno pues en Kioto esto se resolvió poniendo como países que debíamos cumplir los objetivos solamente básicamente los países de la OCDE para que nos hagamos una idea los países ricos países más ricos y los países de Europa éramos todos de obligado cumplimiento y no eran de obligado cumplimiento estos objetivos para los países llamémosle como que era empobrecidos desarrollados y en desarrollo pobres como que era esos no eran de obligado cumplimiento países con claro esto trajo una situación muy difícil esa situación muy difícil se agravó en la medida en que en el escenario internacional aparecieron los BRICS Brasil, Rusia, India, China cuando se la añade la S Sudáfrica que eran países de gran potencia demográfica China y la India los que más no aparte la parte de la comunidad ya que en términos de emisiones absolutas pues eran muy importantes China deportó a Estados Unidos India todavía no pero China ya deportó a Estados Unidos a fin dos años y entonces claro cualquier esfuerzo internacional porque recordemos a que o se consigue para todos o no se consigue para nadie pero lo hacía muy difícil y entonces el acuerdo de París se ha hecho de obligado cumplimiento para todos los países que ratifiquen el acuerdo de París que básicamente en un momento dado fue casi toda la comunidad internacional faltaba Siria faltaba Arabia Saudí faltaban unos países muy concretos pero que del que luego se volvió a descolgar Estados Unidos eso era así que con un presidente republicano Estados Unidos que esta vez sí que había ratificado el acuerdo de París en función de sus poderes ejecutivos Trump lo que hizo fue decidió la salida de Estados Unidos del acuerdo de París el cual el acuerdo de París vuelve a ser un acuerdo o aspecto de la comunidad internacional entonces es clarísimo y está trayendo problemas al desarrollo del acuerdo de París por lo tanto países concernidos y objetivos el objetivo pues viendo a él ha cambiado radicalmente en los acuerdos de París así como un protocolo era la reducción de las toneladas métricas de C2 equivalente que existían que se echaban a la atmósfera perdón en París el objetivo fue muy concretivo en la medida en que afectaba toda la comunidad internacional se decidió cambiar el objetivo y se le puso en relación con la temperatura máxima que se podía que se intentaba evitar que tuviese la atmósfera o la tierra en general y aquí hubo una gran discusión científica el acuerdo de París finalmente votó con muchos acuerdos internacionales por esta solución diplomática que no es solución ni es diplomática al final dijo nunca puede los objetivos de los países deberán conseguir que nunca la temperatura media de la tierra se incrementen dos grados centígrados y coma si es posible coma en uno coma cinco pero claro el objetivo es dos y solo si es posible en uno coma cinco desde el principio los científicos del IPCC decidieron que eso era un error y era un error grave bueno estamos a la espera de que salga el siguiente informe del IPCC todavía no salió todo este año pero ya el IPCC hace poco tiempo viendo lo mal la mala decisión que había tomado la comunidad internacional sacó un informe demoledor diciendo que con dos grados no se va a conseguir con dos grados de incremento la temperatura media de la tierra no se va a conseguir mejorar sustancialmente la calidad de los ecosistemas la calidad del aire etcétera y que lo que hay que hacer es ir romar rápidamente posible al uno coma cinco grados pero todavía el acuerdo de París dice el párrafo que es firmar dos no se debe superar pero sería mejor uno por cinco claro ahora va a haber un problema en la medida en que se desarrolle el siguiente punto el siguiente punto es que hace cada país para contribuir a que el acuerdo de cada uno de ellos del protocolo de Kioto o de París se consiga bueno lo que tiene que hacer cada país son acuerdos cada grupo de países acuerdos de reducción de las emisiones de tornadas métricas de ciudadanos equivalentes que echan a la atmósfera y eso es lo que estuvo en Kioto que no sirvió para conseguirlo y eso es lo que está en París ahí hay mucha variedad de comportamientos o de permisión de comportamientos de permisividad de comportamientos el acuerdo de Kioto ya preveía que había partes del mundo que podían presentarse conjuntamente y repartir sus objetivos por ejemplo la Unión Europea lo hizo en Kioto la Unión Europea tenía un 8% de reducción de las tornadas de tornadas métricas de CO2 equivalente pero hizo un reparto interno que obligaba a cada país a un esfuerzo diferente para que os hagáis una idea Alemania Luxemburgo que eran los países que más emisiones tenían de CO2 equivalente a la atmósfera pues se les permitió se les obligó perdón a reducir un 15% sus tornadas métricas de CO2 equivalente sin embargo a España que acaba de entrar prácticamente la Unión Europea se les permitió incrementar un 15% incrementamos bastante más no lo comprimos incrementamos bastante más pero había un comportamiento diferente ahora pero eso era bastante objetivo bastante medible era bastante fácil de ser ahora para conseguir este objetivo que es de temperatura lo que tiene que hacer cada país es presentar el plan de cual va a ser su contribución a que la temperatura media de la tierra no se incremente de 2 grados y si es posible no se incremente si es posible solo 1 por 5 entonces esto lo plantea en un problema técnico bastante complicado de que luego daré cuenta como está en la actualidad que es mala noticia también como está en la actualidad el siguiente problema que hay que resolver es en la medida en que todos los países no estaban confirmidos en Pioto aunque ahora sí pero en la medida en que hay relaciones muy desiguales relaciones norte-sur la llaman en el mundo relaciones desiguales en el mundo cuál va a ser la contribución que cada uno hace y cómo se resuelve este tipo de problemas bueno en Pioto se resolvió muy mal lo que se dijo es los países que tienen que cumplir el protocolo de Pioto son los que decía el propio protocolo en dos listas los países OCDE y los países de Europa del Estre los países de Europa del Estre lo tuvieron chupado para cumplir porque con el tránsito del capitalismo del socialismo al capitalismo perdón hubo una crisis industrial bajaron su subproducto interior bruto en algunos casos en el país el 18% en un año con lo cual las excepciones de Chava eran bastante más pequeñas pero los países no lo tuvieron tan fácil digamos porque siempre es difícil cambiar la organización industrial de un modelo entonces se aprobó un mecanismo que se reconoce técnicamente con el nombre de mecanismo de desarrollo limpio que permitía la siguiente relación si una empresa originaria de un país que está obligada al cumplimiento del protocolo de equilíbrio hace una inversión en un país que no está obligada al cumplimiento que mejora la eficiencia energética de ese país y por tanto reduce las toneladas métricas de CO2 equivalente que echa la atmósfera se computa el ahorro de esas toneladas métricas del país rico el país rico vamos a decirlo técnicamente con precisión el país origen de la empresa internacional que ha realizado esa inversión entonces España que llevó un cumplimiento nefasto poco tiempo antes de acabar el periodo siempre decía bueno igual acabamos cumpliendo en la medida en que un panel técnico nos compunte las inversiones que Endesa Iberdrola etc. están haciendo sobre todo en América Latina y que nos las van a permitir computar a nosotros y eso alivió y supuso que el incumplimiento no fuese tan brutal para algunos países como España sino que fue un incumplimiento más suave en relación con los objetivos que tenían que no era de reducción España ya he dicho antes que era de incremento del 15% de sus toneladas métricas de CO2 equipamiento este mecanismo perverso se ha intentado resolver primero siendo todos los países países de obligado y segundo poniendo un artículo en el Acuerdo de París que dice ¿se pueden seguir haciendo mecanismos de desarrollo limpio? sí lo dice Caracete sí ¿quién computará que sea objeto de acuerdo en demás partes? madre mía madre mía que complicado es eso que sea objeto de acuerdo entre las partes bueno todavía nos ha presentado ese problema técnico pero eso es un asunto pues bastante complicado de resolver como todos podemos como todos podemos entender ahora bien ahora sí que todos los países debemos presentar planes para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París que ahora como he dicho antes ya es de temperatura no es de torradas métricas de los equivalentes aunque hay una condición técnica que para equivalencias es que se supone que permite la reducción que usted me dice torradas métricas de los equivalentes en relación con la temperatura media de la Tierra ya he dicho antes también que el panel intergubernamental ha avisado que los dos grados no van a servir para mucho bueno esto coloca los objetivos del Acuerdo de París en un lugar mucho más difuso antes que al año se acaban las estadísticas de torradas métricas de los equivalentes emitidas a la atmósfera y se sabía como íbamos pero ahora que el plan contribuya o no contribuya que la temperatura media de la Tierra se mantenga en los grados va a ser un problema hay poca el Acuerdo de París es de 2015 por tanto todavía estamos en mantillas en su desarrollo a pesar de que la necesidad temporal es inapratada curiosamente en Valladolid hay un tipo de investigadores en la universidad que trabaja bastante bien hicieron un artículo que eran Oscar Carpintero de Javier Miguel y Jaime Nieto este está trabajando en la Universidad de Elis que es uno de los centros concertados con el IPCC y dijeron sacaron las siguientes conclusiones todas ellas bastante curiosas primer lugar todos los países andan muy retrasados en la presentación de sus planes como esto ya se preveía lo que se dijo en el Acuerdo de París era que a los cinco años de vigencia del Acuerdo había que revisar todos los planes algunos empezaron otros revisaron y ahora estamos por tanto en el periodo ya de 2020 al 2025 no de 2015 sino de 2020 al 2025 pero curiosamente la conclusión que llegaba a estos autores es que los planes que estaban mejor presentados eran más ambiciosos eran de los países desarrollados y los países los planes menos ambiciosos eran del resto de los países bueno ya esto siempre acaba llegando a la prensa y esto es muy reciente sí 18 de septiembre por tanto muy reciente la ONU exige a los gobiernos un volantazo para combatir la crisis climática y dice estas cosas dice lo mismo los países desarrollados son los que están presentando planes más ambiciosos y más efectivos posiblemente y ha puesto cifras el rumbo de colisión de lo que hasta ahora conocemos en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero que están detrás del calentamiento según la mayoría de los científicos habrán aumentado un 10,7% en relación con el 2016 según los planes que han presentado los países es decir que seguimos en el escenario de incumplimiento y lo que se necesita según ha reclamado el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez es que se reduzca un 45% para eso es decir estamos en el que está presentado en que se incrementará un 10,7% y lo que se necesita es un 45% bueno pues la verdad es que no es un escenario muy a la buena normalmente en los tratados internacionales y en las relaciones internacionales que vamos a hacer de los tratados esto que hay siempre se resuelve dando una patada hacia adelante como no voy a cumplir en el 2030 pongo el objetivo un poco más ambicioso pero la plaza 2040 para 2050 y en esas estamos todos está también el gobierno español está también el gobierno español en esta situación de aplazar bueno yo he visto en el plan que ha presentado finalmente tenía hasta febrero para el programa hasta 2030 tenía hasta febrero España y lo ha presentado en septiembre también yo ya he echado una primera ojeada y he visto también algunas críticas a ese plan y la verdad es que los objetivos son prácticamente imposibles no puede ocurrir que cuando una gráfica va hacia arriba de repente caiga brutalmente hacia abajo si no se han producido cambios entonces lo que dicen las organizaciones más sensatas es oigan pongan los objetivos al 2040 ponganme la cuantificación de los objetivos del 2030 pero cada dos años ¿cómo vamos a evolucionar cada dos años? ¿cómo vamos a evolucionar cada tres años? porque si no pues no tenemos no tenemos nada que hacer entonces la realidad es esa sigue creciendo las partes por millón de CO2 en la atmósfera siguen creciendo las emisiones metas anuales a la atmósfera y por tanto siguen existiendo problemas de de cambiamiento de cambio climático centrados básicamente en el cambiamiento bien ya para acabar decir que hay un tema que nunca nos hemos atrevido como comunidad internacional a trabajar algunos lo demandan pero nunca nos hemos atrevido claro estamos escogiendo solo simples si fijáis emisiones netas tomando un protagonista que es el país pero no desdeñamos las emisiones netas per capita que habría que tener en cuenta y desdeñamos las emisiones acumuladas al menos en los últimos 50-60 años que se tiene estadísticas mínimamente fiables claro esto perjudica lógicamente a aquellos países cuyas emisiones netas per capita son muy pequeñas caso de la India por ejemplo de los grandes la India de emisiones neta por país ya está como el tercer país peor del mundo creo recordar bueno se considera también incluida la Unión Europea creo que está como el tercer país pero si se toman las emisiones netas per capita que es un elemento de justicia ambiental pues esto variaría sustancialmente entonces la comunidad internacional nunca ha querido abordar este problema incluso cuando se ha abordado por parte de algún protagonista social o académico pues ha reaccionado de muy mala manera es ya muy conocido un episodio que ocurrió en la cumbre de río de 1992 en la que yo veía todos estos problemas que más o menos fue el siguiente invitaron a unos científicos indios a que fuese la sección oficial siempre la sección oficial sección paralela siempre la paralela por una de las organizaciones ambientales a algunos países y tal pero esto les invitaron a la sección paralela y hicieron una ponencia muy sencilla muy sencilla pero que puso histérico a la gente y dice bueno ustedes parece que son muy defensores de que el mercado sea una de las guías de soluciones a los problemas de cambio climático por un lado y que lo que hay que hacer es monetizar también el problema del medio ambiente el problema de las emisiones pues ¿por qué no hacemos el siguiente cálculo? Dijeron en el año 92 digamos a los científicos del IPCC que nos calculen qué capacidad de emisiones de tonalidades métricas de CO2 o de atmósfera es compatible con que no empeeren las condiciones climáticas sino que empiecen a mejorar una vez que nos han dicho esa cantidad a que sea X y dividamos entre la población que existe en el mundo de tal forma que nos toque y ustedes lo quieren monetizar todo quieren asignar títulos de propiedad a todo que nos toque una especie de derechos de emisión por habitante a cada habitante del planeta y saldrá X derechos de emisión luego como esto no se puede gestionar individualmente es muy complicado gestionemos con los países y entonces a la India con un millón de habitantes le tocará tiene un excedente de derechos de emisión de la cantidad que le toca por habitante por su habitante hablábamos el tendente que vengan a comprar a la India vengan a comprar a China vengan a comprar a China y al tanto vengan a comprar a la India vengan a comprar a estos países se montó un pollo de la leche en la propia cumbre esto es intolerable esto es una provocación y estaba utilizando los instrumentos conceptuales que normalmente utilizamos en los países más avanzados ya el polvo fue que al poco había una cumbre creo que de la UNTA de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en París entonces su presidente era francés Maurice Strong y entonces convocó y estos fueron con las mismas ponencias y se volvió a montar otro pollo extraordinario y Maurice Strong que será un utilizador semanal de aviones casi seguro porque estos líderes internacionales pues les dijo ustedes han venido el avión desde la India y eso supone una huella medioambiental intolerable y se lo decía a un señor que preside un organismo internacional que insisto utilizará aviones pues fácilmente de largo recorrido básicamente una vez a la semana y algunas veces más de una vez a la semana entonces claro la comunidad internacional no queremos tratar este problema pero este problema sigue existiendo y sigue estando ahí por debajo y es un problema que va a hacer muy difícil va a dificultar el logro dificultó el logro los objetivos del protocolo de izquierdo y va a dificultar objetivamente el dobro de los acuerdos de los acuerdos de París ¿cuál es el sucedáneo que se les ha puesto a estos países para que no se quejen tanto? el sucedáneo es una cosa que se aprobó antes de los acuerdos de París pero los acuerdos de París recogieron y dijeron que van a potenciar era el fondo verde para el clima fondo verde para el clima que se iba a nutrir de aportaciones básicamente provenientes de los países más avanzados desarrollados abrigos como queramos y que se iba a dedicar a proyectos en los países que ahora ya sí que son firmantes de la cuerda de París para que contribuiesen también ellos a mejorar las toneladas métricas de CO2 de la morfera y por tanto a que el incremento de la temperatura media de la tierra no se supe y en el fondo verde para el clima está trabajando desde hace efectivamente desde hace solo 5 años de 14 un poco antes de la altura de París hasta el 19 tiene tales crisis que en estos momentos en 5 años ya ha tenido 3 presidentes ejecutivos creo que fue una mujer luego fue un hombre australiano para recordar y ahora no es la idea de que los propios presidentes se convencen de que no tiene eficacia y por tanto dicen esto no va a servir prácticamente para mucho ha tenido dos grandes debates el primer debate es si se podían si podían acudir también las entidades privadas a los fondos verdes para el clima y ese debate lo ha ganado los profesores decacudan también las entidades privadas al fondo de reparación por tanto ya no solo van proyectos de los sectores públicos sino que van también proyectos lógicamente de expansión transnacional de entidades privadas y el segundo gran debate es el de los fondos que debe disponer y como deben realizarse con que periodicidad deben realizarse las aportaciones de los países más ricos para que ese fondo sea efectivo hasta ahora la cifra mágica ha sido 10.000 millones de dólares esa es la cifra mágica que todavía no se ha cubierto y que Estados Unidos además que tenía que contribuir con 3.000 millones de dólares como se ha salido de la corda de París también esos 3.000 millones de dólares ya serán serán por perdidos y por tanto bueno estaremos hablando de un fondo operativo de verdad de unos 6.000 millones de dólares cuando ha ido Sánchez a la Asamblea de Estado del Clima ha dicho que España va a incrementar su aportación creo que ha reportado 140 millones de euros no de dólares sino de euros pero Rajoy prometió 120 millones de euros y no ha aportado creo que ni la mitad todavía o sea que normalmente aquí hay que seguir ese doble momento el momento del anuncio a la Frensa y el momento del anuncio de la efectividad para que nos hagamos una idea de lo que son 10.000 millones de dólares a nivel internacional que ya van no son nada simplemente un un una comparación para que veamos que el diablo también están los detalles aquí como en casi todas las cosas el Banco Central Europeo siguiendo la moda de la de la de la Reserva Federal de Estados Unidos y siguiendo la moda del Banco de Japón pues cuando hubo crisis puso en marcha una cosa que técnicamente se llama facilidad cuantitativa bueno para que nos entendamos todos aunque no seamos economistas la facilidad cuantitativa quiere decir que admite títulos de países y de empresas por ejemplo un país que puede dar un título de deuda pública por el que tenga problemas en ese momento y le da la cantidad correspondiente de dinero eso se llama cuantitativa lógicamente el que pasa a tener el riesgo es el Banco Central Europeo el balance del Banco Central Europeo se está llenando de cosas que normalmente no tenían los balances de los bancos centrales como el de la Reserva Federal y como el del Banco de Japón dejando de lado su eficacia macroeconómica Japón lleva muchísimos grandes de cuantitativa y parece que no sabe de la crisis a mi cuando me pregunto a la gente ¿y esto de la crisis? ¿y qué sabremos? bueno estamos capeando la comuleta la muleta es la facilidad cuantitativa ya veremos cuando nos quitan la muleta si sabemos capeando o no el Banco Central Europeo que dijo si la Reserva Federal empieza a aflojar la facilidad cuantitativa nosotros también bueno pues no ha aflojado y no solo sino que la Reserva Federal casi obligada por Trump en el último pleno de la Reserva Federal decidieron enfrentarla ¿de qué cantidades estamos hablando con la con la con la facilidad cuantitativa? bueno estamos hablando en algunos casos de 20 billones de euros en el caso del Banco Central Europeo solo en un periodo de 3 años bien claro esos 20 billones de euros reciben insisto títulos públicos pero también títulos privados ya tenemos el primer análisis de a quién se lo ha dado de quién ha recogido títulos bonos de empresa lo que sea y se ha dado cash que es lo que tienen siempre las empresas bueno pues el primer análisis dice lo siguiente no hay ni una sola consideración medioambiental en la recepción de esos títulos por parte del Banco Central Europeo y se observa en la recepción de esos títulos de empresas por parte del Banco Central Europeo la siguiente especialización Alemania recibe títulos de las empresas autobundísticas que es un país que se dedica básicamente a eso Francia recibe títulos del sector energético básicamente de las centrales nucleares que tiene su preferencia y España e Italia son los que reciben más títulos relacionados con las partes negativas del cuidado del medioambiente y las emisiones de toda la atmósfera de todos los países del año lo uno es un juguete 10.000 millones de dólares lo otro millones de euros es una cosa seria entonces hace falta el mensaje que quería señalar que a veces nos perdemos en cosas muy pequeñas muy pequeñas pero nos olvidamos de las cosas grandes grandísimas que son donde se está jugando la verdad del asunto del cambio climático de la tragedia climática de la emergencia climática claro que las personas tienen que hacer cosas claro que tienen que hacer claro que además podemos hacerlas pero el gran esfuerzo viene en primer lugar de las instituciones y en segundo lugar del asunto que ni siquiera se ha tocado hasta ahora que es que las instituciones tengan perspectiva de emisiones per cápita o incluso no hay por qué desreñarlo emisiones acumuladas en los últimos 40 años para componer un escenario internacional que deberá ser radicalmente diferente a los acuerdos de la Unión Europea de los países y de la esfera internacional relacionadas con las emisiones de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea entonces en esas estamos veamos el detalle pero no os olvidemos de lo ahora gracias aplausos 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 de la Unión Europea